Para el Perú y el Mundo Si alguien me puede decir que es lo que es el amor Después de tantos fracasos en mi vida Después que tanto te amé No quiero más de ti Solo daño me has causado Si alguien me puede decir que es lo que es el amor Después de tantos fracasos en mi vida Después que tanto te amé No quiero más de ti Solo daño me has causado Ahora me culpas de todas tus desgracias Busca tu suerte y ando conmigo Perdiste por no valorar mi cariño Negra tu alma, negra tu suerte Ahora me culpas de todas tus desgracias Busca tu suerte y ando conmigo Perdiste por no valorar mi cariño Negra tu alma, negra tu suerte Tu suerte está echada ingrata Como moneda falsa Negra tu alma, negra tu suerte Echa paso, echa paso, echa paso Pa' echar Tu latada, tu latada Si alguien me puede decir que es lo que es el amor Después de tantos fracasos en mi vida Después que tanto te amé No quiero más de ti Solo daño me has causado Ahora me culpas de todas tus desgracias Busca tu suerte y ando conmigo Perdiste por no valorar mi cariño Negra tu alma, negra tu suerte Ahora me culpas de todas tus desgracias Busca tu suerte y ando conmigo Perdiste por no valorar mi cariño Negra tu alma, negra tu suerte Posca tu suerte y ando conmigo Cruzando fronteras mi amor Quieres volver a mí buscando cariño Así llegarán mis brazos Tu suerte está echada como moneda falsa Así acabó nuestro amor Quieres volver a mí buscando cariño Así llegarán mis brazos Tu suerte está echada como moneda falsa Así acabó nuestro amor Zapateo, 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 chapetón Correa, 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 correa Johan Joy, productor audiovisual Eee, ha, ha, ha No, 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 no ¡Gracias!